Televisa presenta Las ilusiones que hay en tu mente Las emociones que gritan por dentro De fe y confía en la vida La edad es la fantasía De soñar que eres tan joven Como son tus ilusiones Mágica juventud nos hace soñar Mágica juventud dentro de ti está ya Nos hace cambiar, nos hace librar Déjate llevar Mágica juventud dentro del corazón Mágica juventud, esa amistad es amor Nos hace cambiar, nos hace librar Mágica juventud dentro del corazón Mágica juventud dentro del corazón Mágica juventud dentro del corazón